¿Cómo están todos? Bienvenidos al compacto de noticias de una semana que ha tenido luces y sombras en el estado de la pandemia en cada uno de nuestros municipios donde algunas ciudades, nuestra municipalidad ingresa a la fase cinco con una retracción. En Madariaga, luego de la confirmación de un caso, vamos a hablar de estas cuestiones, cuestiones de seguridad e iniciativas comunitarias, pero hablamos en primer lugar sobre la confirmación del jefe comunal, Martín Yes, acá lo ves, con la confirmación del ingreso del partido de Pinamar a frase cinco, mira. Quiero decirle a todos los pinamarenses que finalmente el gobernador ha firmado el decreto reglamentario por el cual se autoriza que la municipalidad de Pinamar y otros municipios de la provincia de Buenos Aires podemos pasar a fase cinco. Esto realmente ha sido un desafío y un logro colectivo, pero que ahora lo que nos toca y nos corresponde es muchísima responsabilidad para mantenerlo. Quiero decirles que he estado en conversación con dueños de restaurantes, con empresarios y comerciantes gastronómicos, con dueños de gimnasios, con clubes que en los que se desempeñan actividades deportivas individuales, todos ellos quedan habilitados a partir del día de hoy para empezar a trabajar. Pero también les quiero decir que cada una de estas particularidades las hemos ido conversando, las hemos ido trabajando con cada uno de ellos. Todo el mérito que hemos tenido colectivamente con el barbijo, con la distancia social, con la desinfección, no sirve si no la sostenemos y no logramos además utilizar nuestra inteligencia como ciudadanos para no caer en cosas como no compartir el mate, no compartir bebidas. También saben que el presidente Alberto Fernández, dentro del decreto marco, ha establecido que podemos volver a las reuniones de menos de diez personas y que muchas de estas actividades se van a poder celebrar con hasta diez personas. Pero yo a lo que los invito es a que siempre mantengamos el concepto de la distancia social, a no compartir, ya saben todo lo que tenemos que hacer. Ahora lo que nos queda a nosotros como gobierno es poder acompañarlos en esta situación difícil. El mundo ha cambiado, la ciudad ha cambiado, nosotros hemos cambiado y quiero decirles que si nos toca tener que volver de fase, vamos a tener que volver de fase. Así que lo que les pido es que no bajemos los brazos, que no aflojemos, que sigamos manteniéndonos, que el esfuerzo que hemos hecho en estos ochenta y cinco días, valga la pena, valga el esfuerzo para que podamos mantenernos en la fase cinco. Un cariño a todos. Y sobre la nueva fase y la situación epidemiológica de la ciudad, también se manifestó el secretario de salud, el doctor Eduardo Agustino. Queríamos saber si Pinamar ingresó en la fase cinco. Pinamar ingresaría a la fase cinco, ya está dentro de los municipios que liberó el gobernador de de alguna manera para que pase a esta fase. La documentación necesaria para poder decirlo formalmente, aún no está para ninguno de los municipios. Yo creo que en el término del día de hoy va a estar ese decreto que tanto se esperó durante el fin de semana. ¿Qué significa fase cinco? Se pueden hacer, como son las actividades, algunas actividades deportivas o recreativas de mayor libertad, lo que es la parte de gastronomía o donde, nada, estaba restringido en fase cuatro, pero ahora con la implementación de los protocolos de cada una de esas actividades que se liberarían, se puedan realizar. Por ejemplo, ¿los restaurantes van a poder abrir? Con los protocolos, con, o sea, con todo lo que es las medidas de higiene, el distanciamiento social entre las mesas, el índice de ocupación del cincuenta por ciento, con esas medidas, sí, claro que podrían abrir. Gimnasio no está determinado, habrá de actividades físicas y nosotros creemos que sí, que va a poder serlo, siempre y cuando, porque no habla específicamente de ningún deporte. ¿Qué pasa con la playa? La actividad del aire libre sigue teniendo una restricción, pero al ser prácticamente el único municipio costero que entra en fase cinco, yo creo que se va a poder, se va a poder hacer actividades en la playa. ¿Vuelven las reuniones? Sí, claro, las reuniones hasta diez personas, obviamente con el distanciamiento, con las medidas que fuimos conociendo en estas etapas, también se podrían hacer. ¿Cuál sería la razón por la cual retrocederíamos? Una orden de alguna manera municipal que se puede hacer, como lo han hecho otros municipios, tener la posibilidad de tener actividades o tener, o estar en la fase cuatro, en la que tuvimos hasta el jueves, ponele, pero igualmente tomaron medidas más estrictas. Nosotros podemos hacerlo a nivel municipal o directamente la provincia, en un próximo comunicado, bajarte a la fase cuatro. ¿Pero bajaríamos a fase cuatro si tenemos contagiados? No necesariamente, o sea, sí debemos tener contagiados. Ahora, la cantidad y la calidad o la forma de presentación también va a estar determinado, pero no es que vas a venir una orden de la provincia ante el primer caso y vos vas a tener que retroceder. Bien. Si un paciente entra y entra en estado grave y es por el coronavirus, probablemente, te estoy diciendo un ejemplo extremo, ¿no? Sí. Probablemente se diste retroceder una fase. Ahora, si es uno que es leve, que sabemos el nexo epidemiológico y demás, de vuelta al ejemplo más leve, no tendríamos por qué retroceder. Que no pase lo que pasó en el coche o en la barría. Claro, exactamente. Por eso tiene mucha responsabilidad ciudadana. Mientras la ciudad prepara también protocolos, ¿eh? A partir del lunes, martes, los gastronómicos empiezan a estar en actividad. Pero te decíamos, mientras el partido Pinamar se prepara para esta nueva fase, tomamos la noticia de un nene infectado con COVID-19 en Madariaga. Así hablamos con las autoridades sanitarias del vecino distrito. Queremos saber cuál es la situación en general Madariaga en relación a este COVID positivo. Hay un caso confirmado. Está cursando una neumonía. Está internado en el hospital. Digamos, a pesar de la situación, está en buen estado general. Lo otro que se hizo fue aislar todo el núcleo familiar que habita en esa casa. Se están haciendo los controles correspondientes para el estado de salud de cada uno de ellos. En los sucesivos días veremos a ver si aparece alguien más con sintomatología, compatible con COVID y eventualmente se procederá al hisopado. Ya hicimos anoche primer acercamiento y vamos a extremar las medidas de aislamiento para cada uno de ellos y a la búsqueda de encontrar quién ha sido el primer caso, ¿no? Que que produjo el contacto. ¿El menor tiene 11 años? Exactamente. ¿Cuáles fueron, cuáles son los síntomas? Él llega a la consulta con su mamá, ya con tos, con dolor de cabeza, con dolor en el cuerpo, se lo aísla en el hospital, se saca una plata y se comprueba que tiene una neumonía. Como reúne los criterios, el caso sospechoso, a pesar de la edad, se hace el aislamiento y se hace el hisopado. ¿Hacía muchos días que venía con estos síntomas el menor? No, él había comenzado el día lunes con algo de tos, que fue tos y nada más. Consulta el día martes porque había aumentado un poquito la tos y el día miércoles cuando consulta ya se lo deja internado, se hace los análisis y todo lo demás. ¿Hay médicos del hospital de Madariaga que estén aislados por haber tenido contacto con esta criatura? Gracias a Dios, todos los contactos que han estado en el hospital en atención con el menor han usado los equipos de protección personal, razón por la cual estamos todos trabajando normalmente. ¿Ya hicieron más hisopados a los familiares directos? No, 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 es lo que te dije. Estamos en etapa de aislamiento, control clínico. Hasta ahora no hemos detectado a nadie enfermo, a nadie con síntomas, de nada. Esperemos en los sucesivos días qué sucede. ¿Sería una familia numerosa? Es familia numerosa, sí, contactos varios, múltiples. Los hisopados tienen que tener síntomas y en el transcurso de los días si uno ve que alguno de ellos desarrolla alguno de los síntomas, ahí se produce el hisopado. Y la noticia naturalmente tuvo repercusiones en cada una de las municipalidades de esta región, este pago chico que está tan relacionado, que interactuamos de una manera tan vivaz. Así decía el secretario de Seguridad, Lucas Ventoso, que los madariaguenses no podían ingresar a Pinamar. ¿Cuál es la situación en este momento con la vecina ciudad de General Madariaga? Bueno, en el día de ayer nos informan oficialmente desde Madariaga que a eso de las ocho y pico de la noche tenían un caso confirmado positivo. Se activó el protocolo en Madariaga y en Pinamar y en toda la región, partido de la costa. Madariaga empezó su protocolo de salud y seguridad para determinar el foco de contagio y aislar a las personas de contacto estrecho. Hasta que no se establezca ya la certeza del aislamiento de las personas que tuvieron contacto estrecho no se iba a permitir la salida de Madariaga. Ya hace más o menos una hora y media, de hecho fue a partir de, te podría decir, nueve y media de la mañana, Madariaga nos informó oficialmente que se hicieron los aislamientos de todas las personas con contacto estrecho que tuvieron cercanías de la persona que dio positivo. Y entonces ya pudimos volver a la normalidad que tuvimos hasta bastante de esta situación con Madariaga y toda la región. O sea que por el momento lo que resta es esperar. Sí, ahora hay que ver la evolución del paciente, que la gente esté segura sobre los protocolos, cómo vienen funcionando. Estamos articulando muy bien con Madariaga. Trabajó muy rápido el gobierno Madariaga para aislar. Y también informar a la gente que este es un virus que es muy fácil de contagio, que es muy difícil que tenga letalidad en cuanto a los porcentajes de las personas contagiadas. Y que podemos llegar a tener casos aislados. Y para terminar con un panorama regional, así se prepara la ciudad de Villa Gesell para cumplimentar los 21 días sin casos nuevos, del único caso que han tenido confirmados en un episodio que ha sido poco claro en términos epidemiológicos, pero hubo una manifestación para exigir que se flexibilice la cuarentena. Mirá. Muchos vecinos se están congregando en este día para pedir la flexibilización de la cuarentena. Bueno, Elsa, cuéntenos un poquito cuáles son los fundamentos que tiene este petitorio. Sí, somos, en principio te quiero aclarar que somos vecinos autoconvocados, acá no hay banderías políticas, ni de la intendencia, ni mucho menos. Justamente lo que queremos es que el intendente nos escuche, escuche a su pueblo, a los vecinos. Nosotros estamos pidiendo una salida de una cuarentena inteligente. Esto es lo que queremos, que es de última lo que está proponiendo el gobierno. Por ejemplo, nos tenemos que guardar a las 5 de la tarde. Todos los vecinos de Gesell, a más de 5 y media los negocios cierran a las 5, y más de 5 y media no podemos estar en la calle. Sí, nos está permitido el paseo, pero un paseo de 5 cuadras. Es decir, no podemos hacer deportes, no podemos bajar a la playa y vayamos. No, estamos pidiendo justamente una salida inteligente. Esto quiere decir respetando los protocolos, usando el barbijo, usando el distanciamiento social. Es decir, todo esto sí se respeta, pero que nos den más libertades. O sea, ustedes proponen en el petitorio extender el horario de circulación de las 5 de la tarde a las 7 en realidad, ¿no? Y que se liberen las actividades. En principio, las actividades físicas, que la gente pueda caminar, pueda caminar por la playa, con distanciamiento social. El intendente hoy en conferencia dijo que la playa, posiblemente la semana que viene, se empiece a liberar. Perfecto. Nos alegra muchísimo que esto sea así, pero como hasta ahora, cuando habíamos sido escuchados, entonces, de repente, bueno, somos vecinos autoconvocados. Una cosa es que vos concientices a la gente y otra cosa es que la amenaces y la tengas con miedo. Esto es lo que nosotros no queremos. Resumiendo, prestar atención a los abusos policiales. Queremos libertad. Los negocios tendrían que estar con protocolos, pero ya todos abiertos. En este lugar, en este momento, Elsa, por ser sincero, hay mucha gente que no tiene barbijo porque opina distinto. Usted dice que el barbijo es contraproducente. Es que yo también pienso lo mismo, pero, pero, no importa si algunos no, todos esos que no están usando barbijo tendrán que respetar las normas que se ponen. Hablamos del uso del barbijo o del tapabocas al aire libre, ¿no? Correcto. Siempre en un espacio cerrado. Bueno, ahora estamos al aire libre. Sí, está bien. En principio, está bien. Estamos más juntos. En Pinamar ocurre esto. Al aire libre no es obligatorio el uso del barbijo. Bueno, nosotros sí. Nosotros vamos a caminar una cuadra y tenemos que hacerlo con barbijo. Una cosa que vos entres a un negocio, ¿me entendés? Donde, bueno, puede haber, sí, está bien. Perfecto. Igualmente acá en Gilsey se respeta que si vos caminás por la 3 vas a ver que todos los negocios entran de a uno o dos personas. Hay alcohol en todos lados y el uso obligatorio del barbijo y lo cumplen todos los negocios. Desde el sector político dicen que ustedes son un grupo minoritario porque Villa César tiene 45.000 habitantes y acá no hay más de 100 personas. Perfecto. No hay ningún problema. Las opiniones están abiertas. Nosotros no tenemos miedo a las opiniones. Es decir, queremos ser escuchados. Así seamos 20. Yo creo que hay muchos que no han estado, ojo, que la campaña del miedo también y de la amenaza funciona. Importa que hoy por hoy hay una impronta, acá hay una movida de gente que está pidiendo ser escuchada. Y esto es lo único que nosotros... No es imposición de nada, pidiendo ser escuchados. Nosotros vamos a compartir una pausa y a la vuelta vamos a repasar algunos tips, algunos consejos sobre otra cuestión que realmente es importante y está vinculada con la otra pandemia. Hablamos de otra enfermedad, hablamos de dengue. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gob.ar Cuidarte es cuidarnos. Quedate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Y en la costa argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE. Una gran universidad. UADE. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, atentos, el descacharreo, a la verdad, a algunos les llama la atención, es chistosa, pero la verdad que es súper importante, las cuestiones de la salud pública tienen que ser y dependen de la conciencia y el compromiso de todos. Hablamos un poco de salud pública, pero desde el lado de la prevención de lo que hacemos, de los buenos hábitos, del ejercicio, el secretario de Deporte habló con nosotros sobre varias cuestiones que empiezan a acomodarse en la ciudad. Tenés a tu cargo el área de deportes. ¿Qué significa que Pinamar entre en la fase número 5? ¿Se va a poder hacer algún tipo de deporte? Pinamar, por un trabajo que ha tenido la Secretaría de Salud, en el primer momento de esta pandemia que se tomó la decisión de ser verticalistas y orgánicos, y hemos logrado, con las decisiones del Intendente, seguir sumando noticias positivas en Pinamar. Hoy Pinamar no tiene casos de COVID-19 y eso nos alegra primero que nada mucho y felicitar, como te digo, a la población por este logro. Pero tenemos que seguir cuidándonos. Eso nos va a permitir, una vez que se firmen los decretos provinciales y se pidan las autorizaciones correspondientes, vamos a poder tener aperturas de algunas actividades deportivas, como las del tenis, los deportes individuales a la aire libre y algunos deportes que estamos esperando la confirmación de provincia. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisión porque tenemos que respetar las decisiones provinciales por los decretos que se van firmando día a día. Pero en principio se habría pedido tenis y qué otro deporte para desarrollar en el polideportivo. En principio se pidieron todos los deportes individuales al aire libre, pero la gente, se presentaron protocolos con la gente del tenis, con la gente del padel, la gente del surf, la gente del running, ciclismo, golf, deportes acuáticos. Se han pedido varios protocolos y hoy en día, una vez que llegue este decreto de provincia, seguiremos pidiendo autorización porque no se olviden que todavía tenemos que seguir pidiendo las autorizaciones a provincia. ¿Cuándo estarían recibiendo las autorizaciones? Una vez que se firme el decreto, ahí recién vamos a poder pedir las autorizaciones nuevamente. Todavía no hay un decreto provincial que avale que somos fase 5, todavía seguimos en la misma situación de la semana pasada. Así que una vez que se firmen los decretos provinciales, donde determina que estamos estamos en fase 5, ahí recién vamos a poder pedir los permisos. Y mientras todas estas situaciones transcurren, la vida comunitaria no para las organizaciones intermedias, las fuerzas vivas, el corazón de nuestra ciudad, de las ciudades de la costa, siguen trabajando. Y vamos a hablar de la biblioteca de Ostende, que tuvo una puesta a punto, una mejorada de la mano de muchos vecinos que estuvieron colaborando pintando la biblioteca. Leonardo Solís es presidente de la Biblioteca Popular de Ostende, que en este momento de cuarentena está cerrada, pero tiene una muy buena noticia porque se están haciendo trabajos de refacciones como para mantenerla lo mejor posible. Nos dio una sorpresa muy grande Leo Napoli, junto con otros vecinos, que se acercaron a Cecilia y a Martín Porretti para, bueno, ofrecer, hacer una lavada de cara, una pintada de la biblioteca. Y la verdad es que trabajaron mucho este fin de semana pintando la biblioteca al lado de afuera. Y ahora, bueno, la idea es poder pintarla también del lado de adentro. Así que muy agradecidos por esto, por ayudarnos, porque, bueno, la biblioteca tampoco está pasando una situación holgada, digamos, en lo económico. Así que se agradece mucho que nos den esta mano, lo cual me emociona mucho, porque digo, en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que se tomen un tiempo para poder colaborar con una institución, es digno de destacar y de aplaudir, ¿no? ¿Cómo se sostiene la biblioteca para pagar los servicios? Se hace muy difícil sostenerla. Creo que los que más sostienen la biblioteca desde lo económico es Cecilia, Mónica y quien te habla, el presidente, que somos los que cuando podemos no vamos acercando algún dinero para poder pagar los servicios. Y hay una deuda todavía, ¿no?, del año pasado de gas. Pero bueno, de a poquito vamos pagando las deudas. No solamente la biblioteca, yo creo que todas las instituciones deben estar pasando en un terrible momento porque, bueno, no pueden abrir sus puertas, no pueden cobrar sus cuotas societarias y esto es muy difícil, ¿no?, sostener una institución. Y además el valor de la cuota societaria es prácticamente simbólico. Sí, nosotros teníamos un valor de 700 pesos anuales, lo podían pagar en dos, tres veces y con eso, bueno, ya tenían, digamos, el año pago, ¿no?, para poder retirar libros, para poder estar al tanto de todas las actividades de la biblioteca, ayudar a esa institución que tan linda es la biblioteca y además que está en un lugar tan lindo, ¿no?, en pleno corazón del Partido de Pinamar, cómodo para todos. Así que sí, es muy importante el rol de la biblioteca y de todas las instituciones, ¿sí? Hay que ayudar y hay que dar una mano a todas las instituciones del Partido de Pinamar porque realmente la están pasando mal. Por mi parte, yo agradecer a Leo y a la gente que lo acompañó en esta tarea, en esta pintada que han hecho con la biblioteca, así que los que puedan pasar por la biblioteca la van a ver renovada, pintada, está muy linda realmente. Así que ya cuando esto vuelva a la normalidad, los chicos van a encontrar una institución completamente renovada. Bueno, y terminamos con un pequeño segmento literario, podemos decir, acá en el compacto porque estuvimos recordando en La Bestia una convocatoria que hace la gobernación para jóvenes narradores. Escucha. ¡Aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa, bueno, tal vez no sería ese, pero hay una etapa, un espacio, una nueva convocatoria para que quienes tienen una beta artística en el mundo de la narración, escribir cuentos, estén participando en la edición bicentenario del concurso de cuentos Haroldo Conti, que fue presentado hace poquito por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires y ojo al piojo que en esta oportunidad se reparten hasta 70 mil pesos en premios con 40 mil para el primer premio. Esto se hace desde el año 96 y da la posibilidad para conocer los cuentos a jóvenes escritores. Ojo que yo puedo participar, te digo, pero no tan jóvenes, hasta los 35 se puede, tengo tiempo antes de cumplir años, pero bueno, che, escuchame una cosa, vos no seas resentido porque ya estás muy grande. Pero bueno, tenés la posibilidad de hacerlo, tal vez no es lo que nosotros mejor nos salen, como si había alguna cosa que nos sale bien, pero bueno, está buenísimo. Te decíamos, los tres primeros cuentos seleccionados van a recibir premios de 40, 30 y 20 mil pesos respectivamente. Los otros cuentos van a ser seleccionados y van a tener la posibilidad de tener, por supuesto, un diploma que acredite la mención y se van a entregar hasta 12 menciones. Atento al piojo porque acá tenés en el graf, este, el mail para que te puedas comunicar y tengas la posibilidad de, este, preguntar todo lo que quieras, pero te vamos a chismosear rápidamente las bases y condiciones. Como te decíamos, pueden participar personas de entre 18 a 35 años de edad, nacido en el territorio bonaerense o que vivan en el territorio bonaerense hace 5 años. Se admite el envío de cuentos de autor tema libre, tiene que ser original, inédito y que no esté premiado ni presentado en otro concurso, no debe exceder las 15 carillas, pero si vos lo hiciste en fuente 4, no, 45 mil caracteres, viste, o sea, claro, porque vos decís ahí, o sea, basta, vagoneta, tipo Arial 24 con interlineado doble para hacer el TP, ¿no? Acá tenés bien claritas todas las condiciones en la info que te estamos compartiendo acá. Bueno, te decíamos, el cuento presentado tiene que enviarse como un archivo adjunto en formato PDF, es re sencillo esto, ¿eh? Lo haces en el Word, lo que vos hagas y cuando lo podés guardar, le ponés guardar como PDF, re sencillo, que no sea una barrera la cuestión tecnológica. Bueno, los jurados van a recibir el archivo adjunto sin identificar cada uno ni ningún dato de los distintos autores. La recepción de los trabajos va a terminar el 3 de agosto, inclusive, y el correo va a ser remitido a concursoaroldoconti.gba.gov.ar con el asunto concurso 2020. Un montón de plata, ha ido bastante tiempo, si yo soy en casa, así que tal vez, hay mucha gente que escribe y por ahí nunca muestra lo que hace. De última, se puede decir querusa porque es una cosa medio, bueno, lo mandás de manera así como, sin que nadie sepa, si llegan los premios, que lleguen los premios. Nos vemos la próxima. Vamos a compartir una nueva pausa y a la vuelta nos metemos en una denuncia de irregularidades en lo que es la administración y el manejo de la cosa pública en Pinamar. Ya venimos. En la costa argentina, UADE, una universidad de compasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Muy bien, niños, entren a lavarse las manos. Mojate las manos con agua limpia. Hacé espuma con jabón para que las burbujas funcionen. Frota todas las partes de tus manos para eliminar los gérmenes. Y no te detengas hasta cantar el feliz cumpleaños dos veces. Enjuagate para que tus manos queden limpias y relucientes. Secate las manos con una toalla limpia o al aire. ¿Qué estás esperando? Está bien, me lavaré las manos. E'. E' G An E A Este año aumentaron los casos de fitness y de foodies Los casos de corios y grandes actuaciones Aumentaron los hopos indomables y los cortes chanfreados Y ni hablar de los casos de mascotas malcriadas Aumentaron bastante las medias con ojotas Aumentaron los papis o mamis que se hicieron ceños Todas esas cosas aumentaron Porque nos ayudan a frenar lo que no queremos que aumente Y por suerte, en eso estamos más conectados que nunca Telpin Cooperativa, conectada con vos No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia Continuamos en el Compacto de Noticias Marco Guerrero fue candidato de intendente por el vecinalismo Propin de Pinamar Y es actual secretario legislativo de ese espacio político en el HCD de Pinamar Dialogó con nuestra compañera Verónica Santirso en lo que es algo que entienden Producto de una investigación que realizó el espacio de entregas y regularidades de propiedades Te cuento, hubo algunas reuniones en la Comisión de la Vivienda Que es una comisión integrada por miembros del Ejecutivo y el Legislativo Y bueno, en esas mismas reuniones nosotros desde nuestro bloque planteamos Primero cuál era el plan de trabajo para la adjudicación de las viviendas Cuál iba a ser la metodología de la entrega Y bueno, fueron pasando diferentes reuniones Discutieron diferentes temas Y cuando nosotros de alguna manera exigimos que este tema vaya al Consejo Deliberante Para que sea tratado como se hace con el resto de los loteos sociales Nos encontramos con la sorpresa de que se fueron entregando Siete viviendas a diferentes familias de Pinamar A partir de ahí fue que hicimos un pedido de informes Para conocer en profundidad cómo había sido la metodología Y bueno, obviamente cuando recibimos la información Nos dimos cuenta que no se había cumplido en lo absoluto Con el plan de trabajo que había pactado el Instituto de la Vivienda Que constaba de varias etapas, de un cronograma de trabajo Con plazos establecidos Y con un procedimiento que analizaba la transparencia y la igualdad de oportunidades ¿En qué consistía básicamente el plan? Exacto Bueno, en una etapa de actualización de datos De todas las personas que se habían inscrito en el año 2018 En la cual tenía que haber una amplia difusión Para que todos los vecinos tomaran conocimiento De que se iban a entregar las casas Y todos pudieran actualizar su información Para ver quién tenía el mejor puntaje ¿Esto se hizo? Bueno, obviamente esto no hubo... No, obviamente lo único que presentan es Como que llamaron por teléfono O como que mandaron mails Pero obviamente mucha gente Con el pasar de los años O cambia la casa o no De alguna manera Cambia la casilla de correo electrónico No hubo una amplia difusión Con lo cual lo que terminó pasando En definitiva es que mucha gente Que estaba en el listado Dice a mí Nadie me llamó Nadie me preguntó Y por otra parte Hay una parte muy importante Que también se obvió En el tema de la selección de la vivienda Que hay un periodo para impugnar el listado Eso se hizo solo en algunos casos Pero no con las siete familias Es decir que no estuvo la oportunidad De que el vecino dijera No, mira Esa vivienda me corresponde a mí Por otra parte tampoco Se mandó el listado Al Consejo Deliberante O se hizo un acto administrativo ¿Qué es un acto administrativo? Es una decisión del intendente O de los concejales Aprobando un listado Tanto de titulares como suplentes ¿Por qué de titulares y suplentes? Porque si bien se entregaron siete viviendas Está previsto que A medida que vaya saliendo La orden judicial de desalojo De unas diez viviendas más También se tengan que entregar Entonces la importancia De tener un listado Con titulares y suplentes Es que da una transparencia al sistema Y a medida que se vaya desalojando Una vivienda Ya sabemos a quién va a ser El octavo El noveno beneficiado El décimo Y los suplentes En caso de que por alguna razón Digamos la familia No acceda a la vivienda Bueno No hay ningún listado Ni con titulares Ni con suplentes Todo esto que yo te estoy contando Está publicado en nuestro Facebook Los invito a ver En lo que tiene que ver Con el plan de trabajo Que presentó el Instituto de la Vivienda Sin duda que podría haber sido otro Sin duda que alguna cuestión En particular Se podría haber cambiado Un plazo no respetado Pero acá directamente Lo único que se intentó Fue a través de Un pase por la Comisión De la Vivienda En el cual Ni siquiera se presentó Toda la información Prueba de ello Da que en las propias actas De la Comisión Los diferentes bloques De la oposición Le pidieron al Ejecutivo Digamos que Que diga Cuál era el procedimiento Para entregar la vivienda Cuando lo pedimos Del Consejo Liberante Obviamente Ni siquiera Por ejemplo Están las fechas O los sellos En las planillas de inscripción Vamos con La parte Estamos como temáticos Hoy por segmentos Vamos a hablar un poco De capacitación Virtual En este caso La Fundación WADE A través del Campus Costa Atlántica Lanzó este jueves El Hub De Emprendedores Una posibilidad De capacitarse Reunirse De manera virtual Nosotros Dialogamos Con el docente Responsable Del proyecto Hola Mi nombre es Juan Artuso Y soy responsable De WADE Hub Quiero invitarte A que te sumes A nuestra comunidad De emprendimiento E innovación WADE Costa Atlántica Argentina Tiene una muy buena Noticia Para comunicar Estamos lanzando Este jueves El espacio Que se llama Hub Costa Argentina Y que integra El emprendimiento De innovación En convenio Con los municipios De Pinamar Madariaga Costa Atlántica Y Villa Gesell ¿Quiénes son los oradores Y qué temáticas Van a desarrollar? Bien Somos tres Por un lado Está Ignacio Posada Que es el coordinador De WADE Hub En Costa Es quien los va A recibir Cuando necesiten Acercarse Que va a contar Cómo manejar mejor El time management Por otro lado Voy a compartir Desde mi lugar Herramientas Y el poder Del networking Y cierra Andrea Grobocopatel Que va a contar El desafío De las empresas Familiares Ante los hitos Generacionales Lo bueno De todo esto Es que es una actividad Que se puede desarrollar A distancia Y que es gratuita ¿No Juan? Correcto Es todas las actividades Que hagamos En adelante Son abiertas A la comunidad De estos municipios Digamos, lo que queremos Es impactar En el desarrollo Local y socioeconómico A partir de la apertura De nuestras puertas No solo desde el punto De vista académico Como lo venimos haciendo Sino de un rol más De transferencia El conocimiento Que se genera En la universidad A la sociedad ¿Cuál es el análisis Que haces Del panorama De emprendedores Aquí en Pinamar? Hace un tiempo Lo que lanzamos Fue el club De emprendedores Que es uno De los programas El área creció Y digamos Se posiciona Como una marca O una iniciativa Para agua Se llama White Hub Y dentro de White Hub Está el club De emprendedores Hay programas De incubación Programas de financiamiento Hay premios Que en breve Vamos a anunciar Y que van a poder Aplicar también La comunidad De costa atlántica Entonces El desafío Por lo que venimos Trabajando hasta el momento Tiene que ver Con la cercanía Lo bueno De todo esto Y lo charlamos En alguna otra oportunidad Es que se van Interactuando los saberes Sin duda De eso justamente Voy a charlar un poco En la exposición Que voy a hacer yo Y que tiene que ver Con estos círculos virtuosos Que se generan Cuando uno Trabaja en comunidad Con una cadena de favores En donde yo te doy Digamos La vida en algún momento Te lo devuelve Y se generan oportunidades De colaboración De trabajo De hacer cosas juntos Va a estar la posibilidad También que Personas que No necesariamente Hoy estén estudiando En WADE O hayan estudiado Y se puedan sumar A equipos emprendedores De WADE Porque En el momento De emprender Siempre hace falta Complementariedad Entonces Si hay alguien Que tiene habilidades Tecnológicas Y carece De algunas Por ejemplo Comerciales Si hay alguien Que se quiera sumar Va a tener la posibilidad Y esto lo va a lograr A partir del networking Que tiene que ver Con el relacionamiento Los invito A que nos sigan En las redes sociales WADE Hub Es WADE HV Larga Ahí en las historias Van a encontrar Las inscripciones Para que puedan Ser parte De este evento Esto es Este jueves A las 4 de la tarde Tienen que utilizar Una herramienta Que está ahí Disponible En internet Para poder bajarla También pueden encontrar El link En mi bio Juan Artuso Con ese Es otra manera Están todos invitados Esperamos que puedan Sumarse Y hacer crecer Juntos Este sueño De poder Cambiar Las realidades ¿No? Hacer juntos Un cambio Y te decíamos Que estamos temáticos Por segmentos Porque seguimos Con la virtualidad ANSES Anunció nuevos trámites Que se pueden realizar A través De su plataforma web ANSES.gov.ar Mira Buenas nuevas Para los jubilados Pensionados Trabajadores registrados Beneficiarios de planes sociales O eventualmente Futuros jubilados O pensionados Que universo tan grande Gusti Porque a través De la página ANSES Que es ANSES.gov.ar Hay una serie De trámites adicionales Que se suman Para realizar De manera virtual Independientemente Que en muchos Distritos De la provincia De Buenos Aires O el resto De la República Argentina Hay oficinas De la ANSES Que empiezan A abrir Sus puertas Para trabajar Con turnos Y con una serie De protocolos sanitarios Por supuesto Pero La posibilidad De tener La alternativa De acceder A trámites Online La verdad Que está Buenísimo La plataforma Es ANSES.gov.ar Y a través De allí Tenés la autopista De servicios Donde hay una gran cantidad De trámites Que se podían hacer Pero hay trámites Nuevos Que antes Si o si Tenías que ir A la oficina Abre igual La fecha de cobro Gestionarte La constancia De CUIL La certificación Negativa La certificación Negativa Es el papelito Que dice Que vos no tenés Ningún tipo De obra social Ni cobras nada Para que en algunos Organismos públicos Muchas veces Hospitales Te atiendan Y que no te manden A la clínica Social que deberías tener Algo bien importante Se hace otra vez También a través De la página ANSES Esto está vinculado Con emitir Certificados El CODEM Que tiene que ver Con qué es lo que Estás cobrando De qué manera Lo cobras Certificado escolar Bueno El programa hogar La tarifa Del gas social Ahora Lo que se suma Y es bien interesante Son atenciones virtual Que te permiten Distintas gestiones Solicitar la rehabilitación Del cobro De una jubilación O pensión O reclamar Un haber no cobrado De una jubilación O pensión La verdad que está buenísimo Porque imagínate Que tuviste una situación X Como que por ejemplo No presentaste la supervivencia Y eventualmente Dejaste de cobrar La jubilación Antes tenías que ir Hasta la oficina ANSES Para realizar Ese tipo de trámite Con el riesgo A la salud Que bueno Las cuestiones Epidemiológicas Plantean en este tipo De momentos Estos trámites Se realizan Ahora también A través de la página ANSES Por supuesto Con todo lo que ya Se venía realizando Que es solicitar Información Y asesoramiento Para encauzar Determinado tipo De solicitudes Muchas oficinas Locales Tienen sus páginas Con un mail Para que sea Un poco más sencillo Más dinámico Pero en concreto Rehabilitación De beneficios O la gestión De pagos De meses No cobrados Ahora también Lo podés hacer A través de la página ANSES Nos vemos la próxima Vamos a compartir Una nueva pausa La vuelta Tenemos recomendaciones Para que ver Durante el fin de semana Una buena nueva En el marco De la lucha De la pandemia Con hallazgos Y adelantos científicos Que vienen Desde el corazón Del país La provincia De Córdoba Vamos a hablar De todo eso Pero después De esta pausa Ya venimos Guantes descartables Y tapabotas Automáticamente Le cambiamos El barbijo Por uno nuevo Una vez Que ingresa Al salón Todas las tareas Que le vamos a hacer De color Es posible Hacerlas Con el distanciamiento De nuestras manos Un corte Lo vamos a ejecutar También con el distanciamiento De nuestras manos De nuestros brazos Podemos trabajar Desde atrás De costado Pero nunca de frente Podemos cortar Podemos peinar Y siempre respetando La distancia Nunca por delante Nunca por delante De la respiración Del cliente Siempre por detrás O por los costados Una vez terminado El cliente Desecha Todos los materiales Descartables Que usó A la basura Nuestro equipo Va a estar equipado Con anteojos especiales Vamos a usar Un tapabocas especial También Guantes Descartables Y un camisolín Que se va a descartar Entre cliente Y cliente Este año Aumentaron Los casos De fitness Y de foodies Los casos De corios Y grandes actuaciones Aumentaron Los hopos Indomables Y los cortes Chanfreados Y ni hablar De los casos De mascotas Malcriadas Aumentaron Bastante Las medias Conejotas Aumentaron Los papis O mamis Que se hicieron Seños Todas esas cosas Aumentaron Porque nos ayudan A frenar Lo que no queremos Que aumente Y por suerte En eso estamos Más conectados Que nunca Telpin Cooperativa Conectada Con vos Conectada 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 Continuamos en el compacto de noticias Hay adelantos en lo que tiene que ver con el tratamiento del COVID-19 En lo que es un uso modificado del ibuprofeno Nuestro compañero Adrián Michelena dialogó con un médico Que le comentaba cuáles son estos adelantos Mirá ¿Cómo actúa químicamente esta droga en el cuerpo de un enfermo de COVID-19? Lo que se hace es que el ibuprofeno se hidroliza O sea, queda en la gotita del agua de la nebulización Cuando se mezcla la gotita del agua de ibuprofeno con la gotita del agua que tiene el virus El ibuprofeno tiene la particularidad de poder penetrar en la pared del virus En la membrana lipídica Y eso es lo que hace en cualquier célula o en cualquier estructura biológica Lo que hace cuando uno shoppe la membrana Se produce una serie de alteraciones que lo termina matando Al ser vivo en este caso o al virus en este caso En esa condición el virus no puede inocular las células del aparato respiratorio Que es donde se empieza ahí la enfermedad de COVID-19 Hace un mes o dos meses atrás teníamos varios pacientes acá en Córdoba Hay muy pocos casos y los pacientes ambulatorios que hemos tenido Ellos en su casa han usado el ibuprofeno y han evolucionado muy bien Se han negativizado tempranamente entre los 10 días como habrá de esperar Y como somos bastante inquietos buscamos otras instituciones Y Buenos Aires se ha sumado a esto Hay dos instituciones en Buenos Aires La Química Independencia que están trabajando muy activamente Y el otro es la Fundación Favaloro Ellos tuvieron muy buena intención al principio Había que hacer unos papeles administrativos Y eso ya se ha finalizado y ellos ya están en carrera ya mismo Este tratamiento está autorizado por el ANMAT ¿Cuál es la burocracia que hay que seguir? El ANMAT como autoridad sanitaria Tienen que estar seguros de muchísimas cosas Ellos nos están pidiendo una serie de informaciones Que nosotros inicialmente cuando la presentamos No presentamos toda la información completa Entonces ellos tienen que asegurarse antes de liberar todo Antes de autorizar a dar a todo el país Están 100% seguros que esto no es dañino para el cuerpo Imagínense que normalmente el ibuprofeno nosotros lo tomamos por día oral Y ahora lo que estamos haciendo es evaporizándolo y que entre por los pulmones Con este tratamiento, doctor, ¿cuántos pacientes se han negativizado allá en Córdoba? Unos 20 fáciles ¿En el plazo de 10 días máximo? Sí, 10 Ha habido unos que han tardado un poco más por el hecho de que nebulizarse cada 8 horas No es como tomar una pastilla O sea que por ahí no se cumple la indicación Es importante recalcar que no cualquiera puede ir a una farmacia Y comprar el ibuprofeno y evaporarlo en su casa ¿No? Digamos, esto tiene que estar sometido a... No, 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 en realidad no lo va a poder comprar Química Loar, que es el dueño del ibuprofeno ebulizable Al más no lo autoriza al día de hoy a venderlo ¿Qué se considera una muestra representativa, le pregunto? Como para validar que efectivamente ese tratamiento da grandes resultados Son dos las cosas que hay que considerar Primero, el diseño experimental Y segundo, la cantidad de muestras, como bien dijo usted Como estamos haciendo lo que se llama tratamiento por compasión Todos los pacientes reciben la medicación Entonces, es muy difícil en tratamientos por compasión Sin tener el grupo control Decir que esta medicación anda bien o no anda bien Por dos problemas Porque no tenemos con quién compararlo Si hacemos el experimento así Y segundo, porque el 80% de estos pacientes cursan bien Entonces, lo que necesitamos hacer es lo que se llama un estudio en fase 2 Este estudio en fase 2, que es lo que se está preparando Lo que hace es un grupo de pacientes Se lo somete al ibuprofeno y otro se lo somete al placebo A todos se les dice que pueden o no decidir la medicación Hay algunos que no les toca y otros que sí Pero uno no sabe si le tocó o no la medicación Exactamente Ni el médico ni el paciente va a saber si le toca la medicación Ahí efectivamente se sabe si la medicación cura O si se trata de un efecto placebo Exactamente Bueno, esperemos que este y otras investigaciones Sigan dando buenos resultados En el marco de la lucha contra la pandemia Contra otra de las cosas que hay que luchar Es contra la necesidad Muchas veces el Estado no llega Y son, de nuevo, recién hablábamos De la Biblioteca Ostende Las organizaciones comunitarias, intermedias, las ONGs Que tienen mucho para hacer Desde la parroquia Están realizando una convocatoria Para poder donar para Cáritas Hablamos hace poco Hablé hace poco con el cuera párroco Y de esta manera hacía la convocatoria Mirá ¿Cómo están todos amigos del Canal 2? ¡Paren todo! ¡Paren todo! Porque hay algo importante que tenés que saber Hay gente que está pasando necesidades Y vos podés hacer la diferencia Mirá ¿Qué tal? Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta campaña Aprovecho igualmente para saludos a todos A los que están trabajando en el canal A todas las familias que siguen las distintas programaciones Asegurarles nuestra presencia Nuestra compañía a través de la oración Desde siempre rezamos todos los días Con todas nuestras familias A través de la misa por Facebook O distintos modos en los que hacemos oración Para que podamos atravesar y superar esta pandemia Que estamos viviendo tan difícil Y dentro de esta ayuda Estamos realizando una campaña Renovando una campaña de alimentos Para la ayuda de las familias de Cáritas Nosotros nos manejamos prácticamente en la totalidad Con donaciones Y se nos está haciendo como a todos un poco difícil Así que apelábamos a la generosidad También desde las dificultades de ustedes Entonces, bueno, una de las maneras Que estamos haciendo es Que ustedes compren alimentos Y que llamen a un número Que les vamos a dar Para que los vayan a recolectar Como no se puede salir del todo Bueno, vamos a las casas a buscar los alimentos Esto ya lo venimos haciendo hace un mes Ahora lo queríamos renovar ¿Cómo hacerlo? Llamando por teléfono o por WhatsApp Al número de Fabiana Alegre Que es 2267515950 Ahí pueden hacer un mensajito o una llamada de WhatsApp Y entonces coordinan el momento en que se van a retirar Los alimentos que pueden donar Otra manera que también está buena Es práctica y nos rinde mucho Que es la donación a través de una transferencia A la cuenta de Caritas Porque de esta manera nosotros compramos a nivel mayorista Y entonces rinde Ahí para la cuenta el número es muy largo Así que es importante que puedan visitar la página web Que es parroquiapinamar.org Parroquiapinamar.org O en el Facebook Amigos de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz Ahí tienen los datos Como para poder realizar la transferencia Y después por ahí nos pueden avisar Por mail, por el mensajito que lo hicieron Así lo podemos chequear y agradecerles Muchas gracias Marcelo Estamos atentos a las iniciativas de Caritas Y de otras organizaciones solidarias Nos vemos la próxima Bueno, colaboraré con esta organización O si por ahí preferís otra Que no tenga una vinculación con una entidad religiosa No importa Siempre hay vecinos dispuestos a donar su tiempo Muchas veces dinero, insumos Así que siempre está bueno hacer propias las necesidades de los otros Relajanding para terminar este compacto Debbie Correa Pinamar nos recomienda Que podemos ver en nuestro cable Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar lo que pueden disfrutar este fin de semana Este sábado lluvia de hamburguesas Por Cinemax 509-510 HD Para los más chiquitos La isla Masca Bocado sufre momentos difíciles Y sus habitantes solo pueden comer sardinas Bueno, uno de sus habitantes Flint, que es un científico Inventará una máquina que convierte el agua en alimentos Pero algo va a pasar Esa máquina se va a volver loca Bueno, eso es el sábado a las 22 horas Sábado 13 de junio a las 22 horas por Cinemax 509-510 Lluvia de hamburguesas El domingo era ayudar a mi pueblo natal Toda tu tecnología termina en desastre Lo tengo bajo control y no terminará en desastre Iniciando conversión de agua en comida Increíble ¿Panate? ¡Aguacate! ¡Sale orden! Esto se está poniendo raro Lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas 558-559 de nuestro HD Disfruten las dos Y que tengan un hermoso fin de semana Nos vemos la próxima semana Quédate en casa Y si salís Hacelo con precaución ¡Dilecto! Rampo cosas ¿Qué te parece esto? Si tú rompes algo Yo puedo arreglarlo Tengo una escuela para jóvenes parecidos a ti, Jin Podríamos ser tu nueva familia Si tú quieres Vamos ¿Correcto, Jin? ¿Dónde está? ¡Lo siento! ¡Gin! Debería estar muerta Lo que haya pasado ahí la hizo más fuerte Estaba mutando ¿En qué? Tengo miedo Cuando pierdo el control Me pasan cosas malas A la gente que quiero No estás sola en esto, Jin Eso hacen las familias ¡Basta! Nos cuidamos entre nosotros ¡Basta! ¡Ya basta! Ese poder Destruyó todo con lo que llevó a ser en contacto Hasta que Llegaste tú Y a lo que no comprenden Le temen Y a lo que le temen Tratando de destruirlo Eres una niñita que le rinde cuentas a un hombre en una silla O la criatura más poderosa del planeta Nos matará a todos ¡Bin! Esto es tu culpa, Charles ¿Cómo arreglo esto, Charles? ¡Dime qué hago! ¡No tengo ideas de qué hacer! La niña muere Sigue siendo Jin Podemos ayudarla Lo heces Nos gusta creer que las personas son algo que no son Y cuando al fin descubres quiénes son Ya es muy tarde Aquí viene Final para nosotros Te recordamos que nos visites en redes sociales Para estar actualizado De lo que pasa en Pinamar y la región Las 24 horas Hasta acá llegamos nosotros Nos vemos la próxima semana ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!